Querido amigo español, mi nombre es Justin. Tengo 8 años. Mi cumpleaños es el 6 de octubre de 2004. Yo nací en Houston, Texas. Houston, Texas queda en el sur de Estados Unidos. Mi familia nació en Perú. Yo vivo con mis padres y con mis dos hermanas mayores. Yo tengo un pez que se llama fango. Mi color favorito, mis colores favoritos son azul, verde y rojo. En mi tiempo libre yo juego fútbol afuera. Cuídate, Justin. Hola, yo soy Helen Arias. Tengo 9 años. Mi cumpleaños es el 23 de marzo. Yo vivo en Calgary, Canadá. Calgary es un lugar muy bonito en Alberta. Es mucho frío en el invierno. En el verano hace mucho calor también. Yo vivo en un condo y quiero un gato. A mí me gusta jugar en la computadora. Si tu juego por la computadora es mine. También me gusta jugar en fútbol. Yo voy a la escuela sin vender en Calgary. Yo voy a la escuela por bus. Soy buena en español y mi designatura favorita es ciencia. Muy excelente. Mi nombre es Samantha. Tengo 10 años. Mi cumpleaños es el septiembre del 24. Y nací en Venezuela. A mí me gusta nadar. Es mi deporte favorito. Y también me gusta dibujar y pintar. Algunas veces me gusta ir a la playa y jugar con la arena y agarrar conchas de mar. Mi asignatura favorita es ciencias porque me gusta hacer experimentos. Y mi otra asignatura favorita es arte porque soy muy buena dibujando. Yo vivo en Calgary, Canadá. A mí me gusta jugar en la nieve, ir a patinar y esquiar. Y hacer muñecos de nieve. En el verano me gusta ir a la piscina, ir al parque y jugar con las perritas de mi vecina. Cuídate, Samantha. Querido amigo español, mi nombre es Selena. Yo tiene 9 años. Yo nací en Almaty, Kazajstán. A mí me gusta nadar, bailar y jugar con mis amigos. Mi asignatura favorita es arte y música. Yo tiene un hermano. Él es en grado 12. Yo tiene un perro, es muy mono. Mi color favorita es azul. Mi cumpleaños es el 11 de febrero. Adiós, Elena. Hola, me llamo Piero. Yo tengo 8 años. Mi cumpleaños es octubre 4. Yo nací en Chicago y yo vení a Canadá. En el recreo, yo me gusta jugar fútbol con mis amigos. Yo me gusta el fútbol porque es muy divertido. Yo, mi asignatura favorita es matemáticas y ciencias. A mí me gusta la escuela porque yo tengo muchos amigos. Yo tengo un hermano y tiene 5 años. Hasta luego, Piero. Queridos amigos españoles, yo me llamo Violeta. Yo tengo 8 años y mi cumpleaños es el 28 de noviembre. Yo nací en México. Yo tengo una hermanita. Él solo tiene 2 años. Yo vivo en Calgary. Mis deportes favoritos son basketball, cantando y bailando. En mi tiempo libre, a mí me gusta leer, jugar y si está en mi casa, ver televisión o jugar en mi computadora. Yo vengo a la escuela por carro. Mi mamá me maneja. Antes tuviera 8 pesos. Tuvía 2 con blanco y rojo manchas. Los demás con naranja. Hasta luego, Violeta. Hola, me llamo Eva. Yo soy de Canadá. Yo tengo 9 años. Mi cumpleaños está marzo 22. Yo nací en Nesbeth. Mi calor favorito es así. Mi aciclanturas, zapaditas, esta arte es ciencia. A mí me gusta montar mi caballo. Mi caballo se llama Roy. Hoy tengo 8 años. Yo gané 13 lazos en montar caballos. Yo tiene un conejillo de indianas. Mi conejillo de indianas se llama Cinco Duales. Yo tiene 2 perros. Mis perros se llaman Ami y Ripoli. Un saludo, Eva. Yo vivo en español. Me llamo Samuel. Yo tengo 9 años. Mi cumpleaños es en agosto 9. Yo vivo en Calgary. En mi tiempo libre, yo leo. Mi asignatura favorita es ciencias. Yo tengo 11 pesos. A mí me gusta nadar. Mi profesor favorito es el señor Almendros. A mí me encanta jugar al fútbol. Hasta luego, Samuel. Mi nombre es Samara. Yo tengo 9 años. Mi cumpleaños es el 12 de agosto. Yo vivo en Calgary. Calgary es una ciudad muy hermosa. Es al oeste de Canadá. Tiene mucha nieve en el invierno y hace calor en el verano. Yo me vivo con mis papás y mi hermano, Antonio. Calgary tiene muchos parques y me gusta jugar. En mi tiempo libre me gusta leer libros. Yo me juego con mis amigos también. Mis colores favoritos son azul y verde. Me gusta comer macaroni. Soy estudiante de San Benedicto. Soy bien en inglés, pero mi asignatura más favorita es el arte y la música. Yo tengo dos maestros. Con amor, Samara. Mi querido amigo español. Mi nombre es Isabela. Yo tengo 8 años. Mi cumpleaños es el 021. A mí me gusta jugar el fútbol. A mí no me gusta jugar el béisbol. Mi asignatura favorita es matemáticas. Mi favorita profesor es el 021. Yo vengo de Venezuela, pero vivo en Canadá. En verano fui a Vancouver al acuario, el zoológico y la playa. Yo tengo un hermano, un papá y una mamá. A mí me gusta ir a la piscina en verano. Mi favorito animal es el 021. Mi favorito color es rosado. Mi hermano tiene 5 años, tiene pelo marrón y negro y tiene ojos marrones. Vivimos en una casa azul en mi tiempo libre. Después de estudiar, juego con Barbies, veo televisión y juego juegos. En el cumpleaños me gusta jugar juegos como Mario y veo veo y todo eso. Vuelvo para conocer a mi amiga Isabela. Hola, me llamo Issy. Yo tengo 8 años. Mi cumpleaños es el 1 de octubre. Yo vivo en Calde, Canadá. Yo vivo con mi mamá, papá y mi hermano. Yo tengo un pelito blanco. Mi color favorito es azul. Yo soy grado 4. Me gusta cantar y bailar. Mi asignatura ahorita es arte. Hasta pronto, Issy. Queridos amigos españoles, yo me llamo Barbara. Mi color favorito es el rojo. Mi cumpleaños es el 3 de noviembre del 2004. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Canadá. Mi asignatura favorita es la ciencia y el arte. Yo vivo con mis padres, mi hermana y mi hermana. A mí me gusta leer libros. El nombre de mi hermano es Salomé. Y el nombre de mi hermano es Iván. Mi animal favorito es el panda. A mí me gusta jugar chessboard. Mi nombre es Alexis. Yo tengo 9 años. Mi color favorito es verde. Yo tengo 2 hermanos y 1 hermano. Yo vive en Calgary, Alberta. Mi asignatura favorita es arte. Pero yo le gusta la clase de matemáticas. Yo le gusta el fútbol. Pero en el verano va a la piscina con mi mamá y mi papá y toda mi familia. Mis hermanos no están bien nadando. Y yo le gusta hacer gimnásticas para mi mamá y mi papá. Con amor, Alexis. Quiero a mi amigo español. Me llamo Aiden. Yo tengo 8 años. Y mi cumpleaños es el 21 de diciembre. Yo vivo en Calgary. En Canadá. En mi tiempo hockey. A mí me gusta hockey porque es muy divertido. En mi verano me gusta nadar. Mi color favorito es verde. Mi comida favorito es las añade cambies. En el invierno. A mí me gusta nadar bollas de nueve a mi hermano. Mi favorito asignatuna en mi huela es sante sociasales y gimnasio. Hasta pronto. Querido amigo de España. Hola, mi nombre es Fernando. Tengo 10 años. Mi cumpleaños es el 27 de septiembre. Yo nací en un país pequeño y se llama El Salvador. Y mi familia y yo nos mudamos a Canadá el 5 de junio del 2013. Mi deporte favorito es el fútbol. Y mi equipo favorito es el FC Barcelona. Mis materias favoritas son ciencias y las matemáticas. Yo vivo en Calgary, Alberta, Canadá. Y yo tengo un hermano llamado Gerardo. Es mayor. Y tengo dos papás. Mi mamá se llama Wendy. Y mi papá se llama Juan. Mi escuela es San Benítez Pugo. Tengo tres meses de vivir aquí en Canadá. Mi comida favorita son los camarones y las ajíes. Es muy bonito Canadá. Lo tendrían que visitar de su amigo Fernando. Me llamo María. Tengo 9 años. Mi cumpleaños es April 22. Me gusta jugar videojuegos. Me gusta el tortugas y búhos. Me gusta el color verde y azul. Me gusta arte y nada. Yo nace en Canadá, Alberta, Calgary. Mi hermano su nombre es Marco, Mauro y Leo. Mi mamá su nombre es Georgia. Mi papá su nombre es Mauricio. Querido amigo español. Mi nombre es Valerie. Yo tengo 9 años. Yo nací en Canadá. Mi papá es de México y mi mamá es de Perú. Yo tengo un hermanito que se llama Josué. A mí me gusta dibujar, cantar y leer. Mi color favorito es rojo, azul y negro. Mi cumpleaños es el 28 de julio. Y el cumpleaños de mi hermano es el 7 de diciembre. Mi comida favorita es la lasagna que me hace mi abuelita. Tu querida amiga Valerie. Me llamo Ethan. Tengo 9 años. Mi cumpleaños es julio 30. Me gusta jugar videojuegos. A mí me gusta el ratón y el mono. Me gusta el helado mucho, pero también me gusta el hamburguesa. Nací en Calgary, pero mi mamá es de México y mi papá es de Taiwán. Me gusta jugar fútbol y béisbol. Yo vivo en Calgary. Me gusta tomar horchata. No tengo un asignatura favorito. Mi favorito estación es invierno. Hasta luego, Ethan.